Llegó el hombre más pegajoso del mundo El hombre de acero, Aquaman El que respira y fuma debajo del agua Latina el jefe, papá Lo que traigo es un ritmo pegajoso Lo que traigo es un ritmo pegajoso Lo que traigo es un ritmo pegajoso Este es fabuloso, muevese goloso Lo que traigo es un ritmo pegajoso Lo que traigo es un ritmo pegajoso Lo que traigo es un ritmo pegajoso Este es fabuloso, muevese goloso Traigan tequila, traigan cerveza Que tengo dos niñas bailando en la mesa Y traigan tequila, traigan cerveza Que hoy bebemos hasta que plate la cabeza Hey mamacita dale ponte a bailar Mueve esa falda que te voy a dar Hey mamacita dale ponte a bailar Mueve esa falda que te voy a dar Y hey perra y tú ella pide tra tra Y hey perra y tú ella pide tra tra Y hey perra y tú ella pide tra tra Y tra 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 y tra 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 Y tra 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 Y traigan tequila, traigan cerveza Que tengo dos niñas bailando en la mesa Y tra tra traigan cerveza Y traigan cerveza Que hoy bebemos hasta que plate la cabeza Lo que traigo es un ritmo pegajoso Este es fabuloso, muevese goloso Traigan tequila, traigan cerveza Que tengo dos niñas bailando en la mesa Y traigan tequila, traigan cerveza Que hoy bebemos hasta que plate la cabeza Hey mamacita dale ponte a bailar Mueve esa falda que te voy a dar Ey, mamacita, dale, ponte a bailar Mueve esa falda que te voy a tardar Ey, perraíto, ella pide tra tra Ey, perraíto, ella pide tra tra Ey, perraíto, ella pide tra tra Y tra 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 Y tra 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 Y traigan tequila, traigan cerveza Que tengo dos niñas bailando en la mesa Y traigan tequila, traigan cerveza Que hoy bebemos hasta que flote la cabeza No hay nadie más fejoso en este país Que senti, dale play Una vez más, haciendo la moción, armando la rumba Nos vamos a girar por el mundo entero Lima, Perú Ya me, ya me, ya me tiene estresado No me deja respirar Todo el día a mi lado Revisando el celular No me para de llamar Ya me tiene bien cansado La bola ya me hechao Cualquier día va a flotar Si la es tóxica Señorita no te entiendo Para por favor, dame un momento Que yo estoy sufriendo Este es un tormento Amor, ya lo siento Adiós, voy diciendo Quérame, entiéndeme Entiéndeme Ya basta sugrita Tu hija es igualita No sé por qué grita Mejor tranquilita Sus tetas me excitan El diablo es bonita Pero qué cinturita La niña es chulita Uh, tóxica, 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 tóxica ¿Y qué? Tóxica, 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 tóxica Yo no sé la tóxica Tó, tó, tóxica, tó, tó, tóxica, tó, tóxica, tó, tóxica, tó, tóxica, tó, tóxica, tó, tóxica ¿Qué qué? Si la es tóxica, señorita no te entiendo Para por favor, dame un momento Que yo estoy sufriendo, este es un tormento Amor ya lo siento, adiós voy diciendo Quédame, entiéndame, entiéndame, quédame, quédame, entiéndame, entiéndame, quédame, quédame, entiéndame Quédame, entiéndame, quédame, quédame, entiéndame, entiéndame, quédame, quédame Tó, tóxica, tó, tóxica, tó, tóxica, tó, tóxica, tó, tóxica, tó, tóxica, tó, tóxica ¿Qué qué? Tó, tóxica, 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 tóxica, tó, tóxica Yo no sé la TCK TOC 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 TO Cke Es la TOXICA Latino junto a Daniela y Sentinela Industria musical peruana Reggaeton del bueno Dos mil siempre Escucho esta bomba TOC 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 TO CK No te falta las toxicas Otras relaciones toxicas Prendelo, sube volumen Y escucha esta rola La Tóxica Yo no soy la tóxica Rumba Fuego, véate pa' acá Fuego, dale mamá Estaba bailando, bailando en el club En Santo Domingo, también en Perú Las manos arriba, esa es la actitud Te vienes conmigo hasta la Tau Dale mamacita, mueve el body Ella quiere que le de Toby Dale mamacita, mueve el body Ella quiere que le de Toby Los vamos pa'l norte, nos vamos pa'l sur Te escucha en Trujillo, en todo el Perú Te escucha en la costa, también en la sierra Lo dice mi gente, ya suena en la selva Dale morena, prenda en candela Rompe cadera ¡Ay, qué rico! Dale morena, prenda en candela Rompe cadera ¡Ay, qué rico! Fuego, véate pa' acá Fuego, dale mamá 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 Estaba bailando, bailando en el club En Santo Domingo, también en Perú Las manos arriba, esa es la que tú Te vienes conmigo hasta el ataúd Dale mamacita, mueve el body Ella quiere que le de Toby Dale mamacita, mueve el body Ella quiere que le de Toby Dale morena, prenda en candela Rompe cadera ¡Ay, qué rico! Dale morena, prenda en candela Rompe cadera ¡Ay, qué rico! Latino Y ese es Tinella Yo te soy Daniela Desde Lima, Perú Enciniendo la puta fiesta Eso no es un palo ni un tronco Esa es la naturaleza entera, papá ¡Wa-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja Dale morena, ay que rico Dale morena, morena, morena Ay que rico Dale morena, 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 morena Ay que rico Ella se pone caliente cuando sale el sol Ay, que ella usa bikini en la playa Es la sensación, yeh Ven y véndeme ese blom Ay que capi estoy Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero bailar Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Yo te lo hice aquí en la playa Junta frente de la orilla Mira mami traes toallas Y si quieres traes sombría Mira luego te rodillas Que el latino te castiga Mira dale, dale, dale Ahora montate tú encima Así que rompele Si a ti te gusta mi canción Así que rompele Dale rompe el corazón Así que rompele Si a ti te gusta mi canción Así que rompele Dale rompe el corazón Vamos pa' la playa Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Estaba en la playa y despierto un motel Este panorama que tú quieres hoy beber Hijo de puta me embriague Foro mole y precoce He bebido tanto, tanto Estoy pensando en usted En tu cuerpo, tu aroma, tu piel En las cosas que hicimos ayer Tú bien loca queriendo beber Haciendo rico contigo bebé Muéstrame esa pose que tú tienes para mí Báilame, seduceme, se empieza a desvestir Si tú eres para mí y yo soy para ti El verano está caliente y el party está aquí Ella se pone caliente cuando sale el sol Ella usa bikini en la playa y la sensación No hay ni prenderme ese vlog Hoy hay que capir esto Hoy ya quiero beber, hoy yo quiero bailar Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' No falta na' Tengo un estilo junto a Jaycee y Tinella Trayendo playa para todas las girls El mundo entero Llego el verano Las quiero bailar Lady Girls Piri Canela La blanquita, la gordita La pequeña, las altas Y todas las quiero Vamos pa' la playa, invito a los amigos Saca las frías Saca el verde Saca el verde Vamos a vacilar El sol está quemando Lima, Perú La industria musical La industria musical Me tienes pensando en ese cuerpo amor En tu pelo, en tu piel, en tu rostro Estoy enamorosa y toto Estoy enamorosa y toto Me tienes mal 24-7, estás en mi mente Te tengo clavada aquí amor Y cuando tú me besas Y acaricias to' mi piel Cuando yo la beso Ella empieza a enloquecer Te pones en cuatro Yo la chingo en un hotel Cartero y zapato Viste Gucci y Louis también Mírale el celular Mira sus uñas na' más Paso al fin de Hawaii Vive la vida relax Tiene tatuado a my name Ella my prince My queen Yo su rey Siempre me pego en su face Miren que hermoso es su face Y ya de madrugada Son las 3 de la mañana Te llamo con mi mente Y amaneces en mi cama Y ya de madrugada Son las 3 de la mañana Te llamo con mi mente Y amaneces en mi cama Y cuando tú me besas Y acaricias to' mi piel Cuando yo la beso Ella empieza a enloquecer Te pones en cuatro Yo la chingo en un hotel Cartero y zapato Viste Gucci y Louis también Mírale el celular Mira sus uñas na' más Paso al fin de Hawaii Vive la vida relax Tiene tatuado a my name Ella my prince Y yo su rey Siempre me pego en su face Miren que hermoso es su face Y ya de madrugada Son las 3 de la mañana Te llamo con mi mente Y amaneces en mi cama Y ya de madrugada Son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Te llamo con mi mente Y amaneces en mi cama Latino Tostando cosas del alma Sentinela Daniela Lima Perú One Love Mi amor Matilde es loco 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 A lo m'amor Para que me estas llamando No quiero saber nada de ti Me engañas Me mientes Con todas las mujeres Las que tatuas Con las que grabas Se te subió la fama No quiero saber nada de ti No me busques Hoy vivo contando las horas Ve porque tanto demoras La casa se encuentra tan sola Hey Quiero saber lo que fue Hey Vivo contando las horas Quiero saber lo que fue Hey Quiero saber lo que fue Quiero saber lo que fue Dime si vas a volver Loco por ti Vamos crazy Lo siento he sido un imbécil Vivo contando las horas Ve porque tanto demoras La casa se encuentra tan sola Mi alma te llora, te implora Bum 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 Late mi corazón Hey Baby my love Dice por ti esta canción Hey Nos vamos de luna de miel Yo de espacio te toco la piel Te pongo a fumar y a beber Y ya te la quiero meter Meter, 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 meter Vivo contando las horas Ve porque tanto demoras La casa se encuentra tan sola Hey Quiero saber lo que fue Hey Vivo contando las horas Ve porque tanto demoras La casa se encuentra tan sola Hey Quiero saber lo que fue Hey Quiero saber lo que fue Dime si vas a volver Loco por ti Vamos crazy Lo siento he sido un imbécil Vivo contando las horas Ve porque tanto demoras La casa se encuentra tan sola Mi alma te llora, te implora Bum 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 Late mi corazón Hey Baby my love Dice por ti esta canción Hey Nos vamos de luna de miel Yo de espacio te toco la piel Te pongo a fumar y a beber Y ya te la quiero meter Meter, 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 meter Estuve esperándote Más de mil horas bajo la lluvia Más grito como hielo al sol Por ti mi amor Perdóname ese bajo te falle Lo siento Yo soy un imbécil Latino Sentinera Daniela La foca es industria peruana De Lima Perú carajo Te amo y lo siento tanto Estoy fumando y embragándome por ti Me ahogo en tus recuerdos Guardos 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 Pergocen, pergocen Noche, playa, lluvia Pergocen, pergocen Llego a la discote con los ojos en mi Y estamos a la fiesta, a la fiesta del COVID Y traigo vacunas, la cura está aquí Y yo no quiero ver a mi gente morir Llego a la discote con los ojos en mi Y estamos a la fiesta, a la fiesta del COVID Y traigo vacunas, la cura está aquí Y yo no quiero ver a mi gente morir Tranquilo manito, no hay que temer No existe pandemia, no se quieren joder Y verte en mina, tú debes volver Si quieres sanarte, si quieres beber Tranquilo manito, no hay que temer No existe pandemia, no se quieren joder Y verte en mina, tú debes beber Si quieres sanarte, si quieres beber Dicen que no se puede Que al gobierno le teme Dicen que no se puede Que al gobierno le teme Dicen que no